Muy buenas tardes, bienvenidos, allí de fondo, impresionante escenario, bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego La Torre, para el partido, para el partido, y hasta el momento te diría del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos en frente de un partido determinante, diría que en la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. El camino, así es, vuelve de Mandalorian, nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney+. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, la hora de juez, el partido en marcha. Bayer Leverkusen, contra Milan. No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso que elige. Hoy voy a ser una excepción y voy a elegir a un arquero como posible pieza clave del partido, Mike Magnan. Podemos decir que ya está consolidado como uno de los mejores arqueros de Europa. Tiene un gran sentido de la ubicación, excelentes reflejos y comete muy pocos errores. Sus atajadas literalmente ganan partidos. De lo mejor del partido para mí. ¡Mañita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salva el partido, señoras y señores! El final de la pelota representa una O.G.U.A. una dificultad por su constitución como equipo. Y cuando la tienen, o está obligado a contraataque o a demorar. Y a veces no hay piernas, no hay aire. Abriendo el juego por ese lado. Toca atrás para la Quero. Tomori. ¡Regentes! A sacando el balón. A dividir. Reis Gendés. Reis Gendés. Abre juego. ¡Abre el balón! ¡Se fue volando! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Saca! ¡Largo envío! ¡Saca! ¡Cierra Custito! ¡Buen cierre! ¡Limpia! Reis Gendés. Pelota a la izquierda. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Bayer Leverkusen. Tiene que leer algo. Reviví la magia de Trezzi. La colocá a Arroba. ¡Viene! ¡Ah, bueno! Este equipo está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Tivo Hernández. El envío largo a cualquier parte Rafael Leao Mete el envío largo Reis en 10 Reis en 10 Que abre el juego por la izquierda Incapié Grimaldo Saca Saca Va sacando el balón A dividir Sengoló si no, la regaló Rafael Leao La gente va a colocar Increíble lo que ha roto Se la dejó del tiro de apoyo Entonces no le pudo agarrar la curva Milan se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades El tiempo el sablazo largo La robaron limpito Evo Hernández Cuando estamos llegando a los 30 minutos Reis en 10 Reis en 10 Pulisic Caminando la pelota Levanta la cabeza Boniface Pelota a la izquierda Allí estaba derrapando Sigue escapando Sigue escapando el joven Aquí el cambio de frente Frimpón Grimaldo Pelota larga La pelota la va tomando Pica con todo Por afuera Atención Lleva levantando juego No hay nadie Evo Hernández Largo envío Reis en 10 Largo envío Viene el centro Viene Aquí cortaba El envío largo que se hizo Que cerca pasó ese disparo No entró por milímetros Va sacando el balón Allí vivir Morata Por abajo Grita constantemente Hay espacio Hay espacio Quiere que ataquen rápido Y con precisión Evo Hernández Reis en 10 El tiro largo que se viene Va limpiando juego Ahí saca Doneta Va levantando juego Balón largo Balón largo Boniface Ahí pensó que picaba Se quedó corto con ese par Y el árbitro que marca el final del primer tiempo Señoras y señores Señoras y señores Estamos en el entretiempo Empatando 0-0 Están practicando los suplentes Ambos equipos dentro del campo de juego Enseguida estamos con ustedes Con el segundo tiempo Señoras y señores Se han retirado los protagonistas De este final del tiempo El partido está empatado 0-0 Hacemos una pausa Y ya regresamos La orden del juez El segundo tiempo en marcha ¿Despega o no despega el partido Diego? No, no despega Por el momento Intenta imponer las condiciones No lo hace de forma adecuada Correcta Encuentra Eso que está en distintivo La cadena de pases Para ir construyendo De atrás hacia adelante Y llegar Con más garantías Al final de la jugada Anda la pelota al lateral A lo largo La rechaza Apurado Va al centro Va Incapié Palacios Palacios Largo envío Seca Frimpón Pelota larga Chic Saca Atención Marca lateral Abre juego Antes que estaba Duvitativo para sacarla Largo pilotazo Allí poniendo el cuerpo Para ganar Está colocada Emerson Morata El partido está empatado 0-0 Palacios La experiencia Es un peine Que te dan Cuando te quedas pelado Boxeador Y filósofo Conocer la historia De Ringo Gloria Y muerte Estreno 24 de marzo Solo en Star Plus Pelota larga Los cambios El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y hay control De la pelota 0-0 0-0 está el partido Rafael Liao El tiro largo Aquí el cambio De frente Chaca Chaca Hay tiro libre Vamos a verla No, no Muy bien Yo les cuento lo que pasa En el fútbol argentino Les cuento a la gente Que está al otro lado En el fútbol argentino Lo que hacen los árbitros Pícaros Saben que hay una falta Primero amarilla Como ahora están respaldados Por el VAR Entonces demuestran Que no se equivocan Que están atentos Y después Y después nos salva Alvaro Alix García Largo pelotazo Grimaldo 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 Abre juego Emerson Cierra el cutrito Buen cierre Dudo que el técnico Esté muy contento Con esa jugada Perdió la pelota Por no tocar a tiempo Bueno El cambio entonces El técnico Busca más variantes Arriba Con el ingreso De este delantero Rafael Liao Pelota larga Del fondo Atención Tiro demasiado Traba lucha Y gana Rijindes A colocar Alex García Grimaldo Chaca Qué bien Está cortando El circuito De juego Del rival Muy atentos En ese sector Del campo Alex García Chic Señoras y señores Lo que acaba de perderse Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Milan Se va a entrar Una modificación Bueno Antes veía Alguien Que se movía Por eso Se produce Efectivamente El cambio Florenzi Entró Para darle Más control Al equipo Y más fluidez Al circuito De pases Es una buena variante Diego Hernández Pulisi Pelota larga El tiro largo También Pelotazo Muy largo Allí matándola La pesica Emerson Abre juego Se está habilitado Y se va Se va Tiró Abre 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 Limpia. Jovic abriendo juego por ese lado. Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo. ¿Es ahora o nunca? El cambio de frente. Incapié. Largo envío. Allí metiendo largo. Va sacando el balón. A dividir. Diego Hernández. Jovic. El envío largo. Y el árbitro del partido. Señoras y señores. Marca el final. Ambos equipos se defendieron con mucho orden. Con criterio. No dejaron fisuras en ninguna línea. Y muy buena actuación de los arqueros. Bueno, individualmente, antes te preguntaba sobre el partido. Individualmente. Perdón. Así. Muy buen día. Ahora sí.